Corazón, cuando te veo yo siento hombre que te pierda en ese montón Que rara es mi sensación, me asusta si quiero huir La gente hace boquillas, que no te gusta hacer sufrir Mi corazón se estremece, cuando los ojos te ven La gente hace boquillas, que no te gusta hacer sufrir Mi corazón se estremece, cuando los ojos te ven Quien se lo hagan